En matrimonio de Ginebra Nicoliti y Esteban Villa de Cortés. Ginebra, ¿aceptas a Esteban como esposo para el resto de tu vida? Sin ninguna duda. Acepto. ¿Y tú, Esteban, aceptas a Ginebra por esposa decidido a mantener esta unión por el resto de tu vida? Sí, acepto. Ginebra y Esteban, por el poder que me otorga la ley, los declaro oficialmente marido y mujer. ¡Pueden besarse! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que vivan los novios! ¡Bravo, bravo! Moría por besarte, esposo mío. ¿Tú mueres por mí? ¡Bravo, que vivan los novios! Ya soy oficialmente Ginebra Nicoliti Villa de Cortés. ¡Para enamorarte! ¡Para enamorarte! Te invité al cine y no dudaste, fue conmigo que al cielo llegaste. Entre días me descontrolaste y te llamé el domingo. ¡Para enamorarte! ¡Para enamorarte!